Era el 22 de año, año 2017 Murió el compa Lupillo por manos de unos cobardes A las cinco de la mañana, cobarde nos emboscaron Comenzando a disparar, sin darnos tiempo de nada A las seis de la mañana, una bala que volaba Mató a nuestro compa, sin darle tiempo de nada ¡Aquí y allá el compa Lupillo vivirá! Yo les pido ayuda a todas las organizaciones presentes Para que se haga justicia con el fallecimiento En vista de que el gobierno no ha hecho nada Yo solo pido justicia, solo eso Porque no es justo que ellos hayan preparado esa emboscada Con la intención de querer matar a todos los que estaban ahí Nosotros peleamos el panteón, es porque tenemos mucho derecho Aquí trabajaron nuestros bisabuelos y nuestros abuelitos Por eso tenemos derecho del panteón Y aquí también están enterrados ellos Toda nuestra familia Así es que ellos no tienen ningún derecho Yo pienso que si hay unión entre nosotros Debemos unirnos para que las comunidades Tanto como nosotros y como ustedes Algún problema han de tener o tuvieron Pues hay que unirnos para que podamos vivir en paz Para que nuestros niños crezcan sin miedo Para que nuestros niños crezcan sabiendo trabajar Sabiendo cultivar nuestras tierras Sabiendo defender nuestros derechos Como el panteón, como el manantial Porque nuestros abuelos y padres Fueron mozos del finjero en aquel tiempo Y también nosotros lo fuimos Por eso hoy defendemos lo que es nuestro A esta privatización lo hace un grupo armado De Guadalupe Victoria Nuestra voz no será callada Nuestra voz aún será más fuerte No porque perdió la vida nuestro compañero Callaremos y nos acobardemos Nuestra lucha seguirá aún más fuerte Y con la solidaridad de todos y todos ustedes Que la sangre derramada de nuestro compañero Roberto Guadalupe sea la fuerza para seguir su lucha Que la vida que entregó Que la vida que entregó sea para sus hijas e hijos Sus hermanas y hermanos y compañeras y compañeros De esta digna comunidad de Crustón También la palabra a nombre de nuestra comunidad Pues es decirles también que Crustón no está solo Que siempre vamos a caminar juntos Que nuestra rabia está también Por la muerte de nuestro compañero Rodrigo Guadalupe pues que lo sentimos mucho también Como compañeros de lucha que también En muchos momentos estuvimos compartiendo nuestra palabra con él Que sus lágrimas por la muerte del compañero Roberto Guadalupe Sea para hacer crecer la semilla de su lucha y esperanza Y que algún día no lejano cosechen el fruto de su esfuerzo Y finalmente sus tierras y territorio sea para ustedes como debe de ser Para que así sus hijas e hijos vivían y trabajen en paz Pues estamos reunidos también porque conocimos a compañero Guadalupe Un gran hombre, un gran luchador Y estamos como comunidad y como grupo organizado También estamos con ellos, no tan solos Ellos saben de que siempre hemos caminado de la mano Y como Candelar y el alto cuentan con nosotros La muerte de nuestro compa no se paga con dinero Si la justicia no existe nuestra voz no callaremos Vuela, vuela, palomita Vuela, paloma querida Y dile al compa Lupe que su lucha no termina Y finalmente la firma que su lucha nos juntina ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! ¡Gracias!